Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el Hogar de las Finanzas. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, mejor conocido como el ITESO, es la Universidad Jesuita de Guadalajara y una de las universidades más importantes de la ciudad. Según el Ranking de Universidades de México 2020, elaborado por la revista América Economía, el ITESO ocupa el lugar 26 a nivel nacional. La institución forma parte del Sistema Universitario Jesuita, que integra a ocho universidades en México, entre las que se encuentran la Universidad Iberoamericana de México, de León, de Torreón, de Puebla, entre otras, además de pertenecer al conjunto de más de 228 universidades jesuitas en todo el mundo. Fundada en el año de 1957, actualmente cuenta con alrededor de 11.000 alumnos, más de 3.000 árboles, una de las bibliotecas más grandes de la región occidente, un observatorio astronómico y un parque tecnológico. El ITESO se caracteriza por la excelencia académica, una profunda preocupación por el entorno local y global y el compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Su proyecto de formación integral busca desarrollar la inteligencia y la sensibilidad y formar para la vida a jóvenes libres y comprometidos con la sociedad, en un ambiente propicio para conocer y crecer. Ahora que ya te expliqué un poco acerca de esta universidad, como lo ves en el título del video, te hablaré de 10 personajes que estudiaron en el ITESO y hoy son personalidades destacadas. Sin más que decir, comencemos. El hoy en día muy conocido José Pedro Kumamoto Aguilar es un político mexicano nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es reconocido por ser el primer candidato independiente en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular en Jalisco. Kumamoto es licenciado en gestión cultural, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Actualmente, en el 2021, está postulado por el Partido Futuro como candidato a presidente municipal de Zapopan, uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y uno de los municipios más importantes de todo el país. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte del ITESO, la tapatía Adriana Díaz Enciso es una poeta, ensayista, traductora y narradora mexicana. Ha colaborado para más de 30 periódicos y revistas en México y el extranjero. Además, ha escrito libretos para espectáculos teatrales y musicales. A finales de los años 80, condujo un programa de la Barra Dimensión del Rock en Radio Universidad de Guadalajara. Adriana también ha impartido clases en el ITESO, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Escuela Dinámica de Escritores en la Ciudad de México, así como clases de literatura y traducción en el Instituto Cervantes en su sede en Londres. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz fue un abogado y político mexicano, militante del Partido Revolucionario Institucional. Sus cargos más destacados fueron el de presidente municipal de Guadalajara y gobernador del Estado de Jalisco. Aristóteles formó parte de lo que se denominó el Nuevo PRI, en el que sus miembros más destacados eran una generación de políticos jóvenes. El exmandatario estudió en la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara y cursó la carrera de Derecho en la misma casa de estudios. Sin embargo, también obtuvo una maestría en Política y Gestión Pública por el ITESO. René Castillo Rivera es un multipremiado animador mexicano, especializado en la técnica del Stop Motion y Animación Digital, con la que ha realizado cortometrajes como Sin Sostén y Hasta los Huesos, ganando más de 100 premios internacionales. Nació en la Ciudad de México, pero ha desarrollado casi toda su carrera en Guadalajara, donde se graduó en la carrera de comunicación en el ITESO. En 1998 presentó su cortometraje Sin Sostén, codirigido por Antonio Urrutia, donde ganó el premio Ariel como Mejor Corto Animado y una nominación en La Palma de Oro en Canes, entre muchos otros reconocimientos. Después coprodujo, escribió, animó y dirigió Hasta los Huesos, ganador de más de 60 premios alrededor del mundo, incluyendo tres en Anesi, el más prestigioso festival de animación. Además, es el fundador de Mandaraca Creative Studios, donde ha trabajado para clientes como Jumex, Bimbo, Cartoon Networks, GNP, Warner Bros., entre otros. Lucía Carreras es una directora de cine mexicana. Carreras nació en la Ciudad de México, pero de pequeña se mudó a la Ciudad de Guadalajara. Ahí cursó Ciencias de la Comunicación en el ITESO, además de una maestría en guión en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Cuenta además con estudios de género, dirección de actores y montaje. En su filmografía se encuentran trabajos como Año Bisiesto, La Jaula de Oro, Nos Vemos Papá, La Casa Más Grande del Mundo, Itamara y la Catarina. Rosana Reguillo es una investigadora de ciencias sociales y activista mexicana. Especializada en los estudios de la juventud, la ciudad como espacio social, el miedo como construcción social y estudios que cruzan disciplinas como la antropología, estudios culturales y comunicación. Entre sus estudios destaca un doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social y una maestría en comunicación por el ITESO. Como investigadora ha realizado estudios en México y América Latina sobre cultura urbana y miedos sociales, así como sobre los sentimientos colectivos y la acción política. Como profesora se ha desempeñado en diversas universidades, como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Javeriana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, donde es profesora e investigadora titular. Incluso también ha sido catedrática de la UNESCO. La siguiente persona seguramente la conocerás, ya que entramos en el terreno de los espectáculos. La tapatía Jacqueline Bracamontes es una actriz mexicana que estudió ciencias de la comunicación en el ITESO. Fue ganadora del concurso nacional Nuestra Belleza México en el año 2000 y concursó en Miss Universo 2001. Algunos de sus trabajos han sido el doblaje de Susan Murphy en la película de Monstruos vs. Aliens, conductora en La Voz México entre 2012 y 2017 y actriz protagónica en la novela Heridas de Amor. Enrique Alfaro Ramírez es un político, empresario e ingeniero civil obviamente egresado del ITESO. Desde el 6 de diciembre del 2018 es gobernador de Jalisco, uno de los estados más importantes de todo el país. Anteriormente ha sido diputado del Congreso del Estado de Jalisco, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga y presidente municipal de Guadalajara. José Trinidad Camacho Orozco, mejor conocido como Trino, es un caricaturista e historietista mexicano, dueño de un humor ácido y directo. Sus caricaturas abarcan muy distintas temáticas, desde el chiste infantil hasta la crítica política más cruda. Trino estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Sus principales reconocimientos fueron el Premio Nacional de Periodismo de México en el año 2000 y el galardón con el Premio Pagés Lergo, al Mejor Caricaturista del año 2006. El último personaje en esta lista es Alejandra Chanik, una periodista freelance mexicana ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1992 y de un premio Pulitzer en la categoría de Periodismo de Investigación en el año 2013. Este último junto al periodista estadounidense David Barstow. Es reconocida como la primera periodista mexicana en ser galardonada con un Pulitzer en ese campo. Alejandra Chanik se mudó a Guadalajara, Jalisco, desde la Ciudad de México cuando tenía sólo 14 años y estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Realmente un orgullo de mujer para esta universidad. Y bueno, financieros y financieras, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta lista sobre algunas de las personalidades que estudiaron en esta hermosa universidad tapatía. Si te gustaría que siguiera con esta serie, házmelo saber en la caja de comentarios. Te mando un gran saludo, cuídate y nos vemos pronto.